Bienvenidos al canal especializado en videovigilancia. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un video como puedo respaldar videos de poco tiempo hasta de muchas horas o de un día entero usando una memoria, un pendrive o un disco duro. Y también cómo lo reproduzco en la computadora, con qué programa lo puedo reproducir. Entonces, les comparto mi número telefónico. Yo estoy en Guayaquil, Ecuador. Si tienes alguna consulta o duda, me puedes escribir. Nosotros nos dedicamos a la venta, instalación, asesoría de cámaras de seguridad. Si necesitas una visita técnica, me puedes escribir a mi WhatsApp. Ahora, retomando el tema, en los videos anteriores hicimos sobre cómo hacer un archivo protegido, cómo hacer un clic de video y actualmente estamos un respaldo. El respaldo es aquel que yo puedo seleccionar varios días o toda la capacidad del disco duro y ponerlo en otro disco duro. No solamente es como el clic del video que es menos de 24 horas. En el firmware que estamos utilizando es la versión serie X, versión 4.0. Le vamos a poner en la opción de respaldar. Y yo veo que tengo algunas variables que ingresar. ¿Para qué? Para que en este caso el grabador, en base a esas variables, me haga la búsqueda de uno o varios videos. Los videos van a estar en un tiempo de una hora o de menos, dependiendo de la configuración. Pero por default o de fábrica viene una hora. El primero es el dispositivo. Me detecta que ya tengo instalado una memoria USB. Me dice la capacidad y que cuando tengo libre. Paso. Paso es importante porque aquí yo me puede darme el link, la URL, la dirección, la miga de pan. Como lo quieras decir. Para poder es buscar. O sea, en la práctica que estamos haciendo es ingresamos a una carpeta. Entonces yo aquí yo voy a crear la carpeta y me va a poner la ruta donde él va a ir almacenando. Grabar. Esto es muy importante. Uno muchas veces se confunde. Se confunde. Grabar es el canal. Canal 1, canal 2, canal 3, canal 4. Por default viene el 1. Si yo lleno en los parámetros y no lo modifico. Me va a grabar siempre el número 1. Tipo. Si es todo. Significa que me va a pasar. Respaldo cuando sea regular. Que sea alarma. Detector de movimiento. La fecha y la hora. El timer. El tiempo de inicio y el tiempo de fin. Tengo que poner que fecha y que hora comienza. Puede ser por ejemplo del día 2 al día 15. O el día 2 o el día 4. Y la hora que yo necesito. Y el formato. El formato de la extensión .dav. La mejor calidad para que bajes es extensión .dav. Hay menos pérdida. Y vamos a disponer aquí de un segmento o de un frame o de un área donde me va a listar todos los archivos. Luego que yo ingrese todos los variables le pongo buscar. Me va a listar y voy a través de un chessbox seleccionar y le pongo respaldar. Como comenté. Es importante que selecciones de forma adecuada el canal. Y presiones buscar y te va a listar. Aquí yo seleccioné canal 1. Puedo ser el día 2. El 3. El 4. Etcétera. La idea es que cuando tú pones un pendrive. Puede estar vacío. Puedes grabarlo en la raíz. Significa que no es necesario colocarlo dentro de una carpeta. Pero como práctica. Yo me voy donde dice. Nueva carpeta. Esto es el listado del pendrive. Nueva carpeta. Presiono. Le pongo el nombre a la carpeta. En esta oportunidad le pongo 15 de junio del 2019. Que es la fecha de hoy. E ingreso. Cuando ustedes. Ojo con esto. Ustedes crean la carpeta. No se va a ver sin refrescar. O sea. Para que se te vea la carpeta. Tienes que refrescar. Va a haber un botón en la parte superior derecha que dice refrescar. Tienes que poner refrescar para que se te muestre la carpeta. Haces doble kit e ingresas. Si no, no vas a poder. Porque en la memoria solamente tiene las carpetas anteriores. Para que te actualice. Se visualice. La carpeta que tú creaste. Tienes que poner refrescar. Bien. Entonces aquí. Como yo veo. No tengo. Pero si yo refresco. Ya me va a salir el listado. Y le presiono buscar para que me liste. Me va a listar. En este caso. Tengo canal 1. Tipo regular. O sea. Normal. La fecha de inicio. Fecha de fin. Fíjate que va a ser archivo de una hora. Una hora. Y el tamaño. Yo pido. Me salió esto. En base a buscar. Pongo respaldo. Y él va a poder. Es comenzar. Es a grabar. Si yo aquí puedo. A través de un chestbox. Seleccionar que hora quiero. Por ejemplo. En la práctica que yo estoy haciendo. Cogí el archivo más pequeñito. De 9 y 56 hasta la 11 creo. Yo lo sé. Desactivé desde chestbox. Para que me grabe solamente esa parte. Pongo respaldo. Y me comienza a grabar. Como yo lo visualizo en la computadora. Pongo el pendrive. Me va a salir que lo detecta el pendrive. No verdad. Me voy a la carpeta. Que yo creé. Si no hubiera estado en el origen. Si no hubiera puesto ninguna carpeta. Y tengo dos archivos. Aquí si hubiera puesto. Tres archivos. Cuatro archivos. Me hubiera listado. Smart Player. Es el programita. Que me va a permitir visualizar. Ver los videos en la computadora. ¿Por qué? Porque como es una extensión. Dapp. D.A.V. En Windows. No viene el programa para poder ejecutar. O sea. No lo puedo ejecutar con el Windows Media Player. Con el FB. No puedo. Entonces yo necesito un programa especial. El mismo grabador me entrega ese programa. Me entrega. Que se llama Smart Player. En mi sitio web. También lo puedes descargar. El instalador. El Smart Player. Con el Smart Player. Tú lo vas a visualizar. Este archivo. Que te dice que está grabando. En el canal número uno. El tipo de grabación. O sea. La calidad. Es la mejor. De tipo main. No de sub. Te pone el año. El mes y el día. La hora de inicio. Mes. Año y día. Y la hora de fin. Y la extensión. Que es de punto Dapp. Tú lo ejecutas. No es verdad. Lo ejecutas. Esta es la interfaz. Abres el archivo. Como que estuvieras en Word. Abres el archivo. Lo buscas el archivo. Si te das cuenta. Y te dice que va a poder. Buscar archivos de extensión Dapp. Que es el que te muestra. En este caso. El grabador de marca Dawa. Y lo puedes visualizar. Y ahí ya. Te que lo comienzas a monear. O la línea del tiempo. Espero que te haya gustado. Gracias por haber visto este video. Un video muy útil. Para sacar respaldo. De varias horas. Días o semanas. Saludos. Desde Guayaquil, Ecuador. No te olvides de visitar nuestro sitio web. Donde está este programa. Y muchas más herramientas.